A propósito de lo que está pasando en el país tras las revelaciones de la fiscal Diana Salazar, pues siguen saliendo chats que están publicados actualmente en la página de la Fiscalía General del Estado, la página web para quienes quieran ponerse al tanto de esta situación, pero también hay muchos periodistas e investigadores que también han aportado con sus investigaciones a este proceso desde hace ya algún tiempo atrás, como es el caso de Alina Manrique, quien es licenciada en periodismo y con quien vamos a dialogar en breves instantes. Ella es actualmente jefe de redacción del noticiero de TC Televisión y colabora actualmente con otros medios digitales y también es profesora universitaria. Gracias a Alina Manrique, quien también ya se integra a este panel de entrevistas. Ella es portobejense, licenciada en periodismo, como les comentamos, máster en dirección de comunicación empresarial e institucional, así también máster en periodismo digital y gestión de proyectos multimedia y también investigadora. Alina, gracias, así que bueno que esté con nosotros en esta mañana. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme, gracias por esta oportunidad para debatir este tema tan coyuntural, tan importante, que ha causado mucho impacto en el país. No sé si me escuchan dos. Perfectamente, Alina. Y de hecho, en una investigación y una reacción publicada por ustedes tras esta investigación realizada por TC Televisión y Conectas, reveló que en el año 2018, en el primer semestre del 2022, 1,898 policías ecuatorianos fueron apresados por haber cometido contravenciones y también delitos tipificados en el COIC, que es el Código Integral Penal. Lo preocupante de esta investigación, Alina, y usted está empapada del tema, es de que el 63% de estos policías regresaron a trabajar como que nada hubiese pasado en el país. Cuéntanos al respecto. Lo dramático no es tanto que exijan en cuatro años 1,898 policías detenidos, que esto nos da un promedio, no nos da la terrible, enfrenta la terrible realidad de que al menos un policía es detenido a diario en Ecuador, sino que una vez que son detenidos salen muy fácilmente y no les dan debajo. El sistema de depuración policial está ineficiente en Ecuador, que cuando un policía es detenido es muy difícil que le den debajo, es un proceso que toma 90 días máximo. Y la falta más grave, la razón principal por la que un policía puede ser dado debajo no es ni un delito tipificado en el Código Integral Penal, sino que falten más de tres días al trabajo. Entonces, tenemos un sistema de depuración policial que fomenta este espíritu de cuerpo, que hace que policías vigilen a policías, que hace que si los policías se vinculan al crimen organizado, como ocurre en más de 500 casos de estos 1,898, no reciban las sanciones adecuadas y puedan seguir patrullando con total impunidad. Es más bien el sistema a lo que hay que apuntar, porque la policía es un blanco fácil y atractivo para los narcotráficos, para los crimen organizados, porque son ellos los que tienen las armas. Es una de las instituciones del Estado que está conminada a protegerlos. Entonces, si el narcotráfico puede permear esa institución, tiene acceso a armas legítimas y tiene acceso también a la impunidad y tiene acceso a mermar la institucionalidad del Estado. Alina, usted dijo una palabra que es clave en todo, que es la depuración, y la policía tiene que ir de la mano con los sistemas de justicia en el país. Esto a propósito de las revelaciones de la fiscal del Estado, en este caso, el sistema de justicia lastimosamente ha sido trastocado en el Ecuador, pero ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Ya las revelaciones ya están hechas, pero ¿ahora qué es lo que tiene que hacer el Estado para que no sea el Estado fallido en el que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos? Es correcto, no es solamente la policía. También existen muchos casos. Por ejemplo, no sé si ustedes lo recuerdan. Lo que pasa es que en Ecuador las tendencias absorben las discusiones importantes. Entonces, lo que era un problema de una discusión un día, al día siguiente ya no lo es. No sé si ustedes recuerdan, un año pasado, ¿cuántos militares estuvieron involucrados en el asunto de dineros ilícitos de Don Nazareno? ¿Se acuerdan? Y ese caso quedó en nada. Entonces, no es solamente la policía, son también las Fuerzas Armadas, son también los operadores de justicia. ¿Cuántos fiscales aparecen ahora en este caso metástasis? ¿Cuántos jueces aparecen en esta violación en este caso metástasis? Por supuesto que lo que se necesita es una depuración integral. Y esa depuración integral debería empezar por reconocer que no son casos aislados en ninguno de estos tres ejemplos que acabo de dar en ninguna de estas instituciones, sino que hay un sistema que permite esa impunidad, que permite que haya pesos gordos operando, ascendiendo, teniendo casos importantes, pese a que se ha aprobado sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿de qué sirve que atrapen a un juez X corrupto que ha estado, no sé, dándole favores a un narcotraficante y el sistema permite que haya uno que le suceda, que haya uno nuevo? O sea, el día de mañana lo detienen a este juez corrupto y el sistema permite que haya uno nuevo, porque no existen las sanciones adecuadas. ¿De qué sirve que agarren a un policía metiendo armas a la cárcel o custodiando los bienes de un narcotraficante o lavando dinero para un narcotraficante? No le van a dar la baja porque el sistema no lo permite. Entonces, es una cuestión de, no solamente de hacer como un análisis de un debate moral como sociedad, sino también de ir hacia el sistema que permite la impunidad de esta corrupción. Ahora, Alina, la fiscal es una mujer clave en todo este proceso. Ayer, de hecho, recibió el respaldo de la mayor parte de la Asamblea Nacional. Por otro lado, el correísmo se queda prácticamente solo. ¿Cómo interpretar esta trastocada en la Asamblea Nacional? El correísmo se queda a un lado. ¿Qué está pasando? ¿Simplemente se rompieron los famosos acuerdos del que tanto se hablaron? ¿O quizás es estratégico para una proyección política para el 2025? Personalmente, considero que es estratégico para una proyección política del 2025. Creo que este pacto del que la gente habla abiertamente, pero no lo han aceptado o no lo han aceptado las filas sociocristianas y las filas de corregio. O sea, este operativo y estas cosas que sucedieron no afectan a ese pacto, o no lo afectan en mayor medida. Porque no creo personalmente que haya sido sin conocimiento. De hecho, sabemos que el expresidente Rafael Correa pudo anunciarlo en Twitter. Lo sabía en Twitter, en ex, horas antes del operativo. Así es. Entonces, no es algo que era desconocido. Entonces, no creo que afecte el pacto en gran medida. Creo que se trata de una estrategia política con proyección al 2025. Y considero que ahora lo que vendrá es el manejo comunicacional, político, de la fiscalía y del gobierno para un poco aprovecharse de este respaldo ciudadano que tiene las acciones de la fiscalía. No aprovecharse en el mal sentido, sino capitalizar eso. Porque la gente está realmente harta de la corrupción. Y de la corrupción en todas las esferas. En la policía, en las fuerzas de las operadoras de justicia. Entonces, cuando ocurre un paso tan grande como esta operación metástasis, es importante que el gobierno, la asamblea, la fiscalía sepan capitalizar esto a su trabajo. Porque la gente un poco perdió la esperanza en la institucionalidad. Y esta podría ser una oportunidad para recuperarla. Alina, brevemente para finalizar la entrevista. La fiscal mencionó precisamente en entrevistas radiales y medios de comunicación en general de que esto va a tener consecuencias de una escala de violencia. ¿Usted cree o comparte este criterio con la fiscal del Estado? Seguramente. Es bien conocido, es bastante conocido que cada vez que hay una incautación grande de droga, hay una detención importante, ocurren represalias. Represalias muy violentas, muy crudas, en las cárceles o fuera de ellos. Entonces, no debería caer ese corrupción lo que ha advertido la fiscal, de que podrían ocurrir represalias en los próximos días. Creo que ya que la fiscal hace esa advertencia, el gobierno debería estar preparada y responder a la altura de las cosas. Y poner todo el contingente para proteger a las ciudadanas. No podemos vivir con miedo. Por supuesto. Pero tampoco podemos pretender que esta acción no va a tener consecuencias porque ha tocado la médula de estas instituciones que están perdidas por el mercado. Alina, gracias por habernos acompañado en esta mañana. De nada, cuando ustedes quieran, la orden. Un gusto. Así lo haremos. Bien, este fue el diálogo junto a Alina Marrique, quien es licenciada en periodismo. Actualmente, como les mencionamos, es jefe de información y redacción del noticiero de TC Televisión y además colabora en medios digitales y también es profesora universitaria.